Seguimos con la información en Enserio Noticias. Les recuerdo que de lunes a viernes puede sintonizarnos de 3 a 4 de la tarde y de 11 a 11 y media de la noche por su sistema de cable preferido. Y bueno, continuando con el tema postelectoral, le menciono que el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, advirtió que el contexto de conflictividad social en que se realizaron estas elecciones de 2015 podría estarse repitiendo en la contienda presidencial de 2018 y frente a eso, pues dijo, el organismo electoral está completamente desarmado. Sin embargo, reiteró que los comicios del 7 de junio fueron exitosos porque la sociedad demostró que el voto cuenta y sirve, además de que se logró exorcizar la amenaza del boicot electoral. Se probó un nuevo modelo electoral que es viable y contribuye a la equidad de la competencia. La jornada electoral ratificó que los mexicanos queremos un país plural y que elige sus poderes públicos en las urnas. El país que vimos el 7 de junio es un país de ciudadanos convencidos a salir a la calle y participar en las elecciones. Es un país de gente que quiere decidir en paz e influir en el futuro político. Desde mi perspectiva, el nuevo modelo electoral se recreó gracias a una sociedad con mayor cultura política que se informa y decide. Evidentemente, en el nuevo modelo electoral, las reglas del fuego democrático favorecen la competitividad y pueden derivar en la alternancia en cualquier nivel electoral. Los cambios en la correlación de fuerzas a nivel federal y en las elecciones locales demuestran que los ciudadanos determinan los poderes públicos y que cada elección constituye una oportunidad para retirarlo o ratificarlo. Además, como en cualquier sistema democrático, esta elección comprueba que el poder político ningún partido lo gana ni lo pierde de manera indefinida. Por ello, sostengo que los protagonistas de esta jornada electoral fueron los ciudadanos y que las buenas cuentas de esta elección se den a que todos, partidos, candidatos, instituciones del Estado mexicano y autoridades electorales, asumimos nuestras responsabilidades con la recreación democrática. Autoridades, partidos, legisladores y candidatos, estamos obligados a seguir reflexionando sobre este proceso electoral para consolidar el andamiaje institucional de cara a las próximas elecciones federales. En el INE, este proceso nos deja lecciones importantes sobre el diseño y robustecimiento de nuestros sistemas informáticos y eventuales auditorías a ellos, así como la necesidad de seguir impulsando reflexiones amplias, muy amplias e incluyentes, en torno a la vía civilizatoria que implica las elecciones en una democracia, para que en 2018 no haya organización social o grupo que se sienta excluido del sistema democrático, que entre todos hemos construido a lo largo de más de un cuarto de siglo. Cómo evolucionó este sistema del que dependen, como se ha dicho, no la validez de los datos, no los datos válidos, sino la información que se generó para este consejo, pero también para la ciudadanía. Esta es una institución abierta al escrutinio público, que se haga una auditoría, no sólo, creo que es importante además que se presente un informe a este consejo con independencia de la auditoría, y por lo tanto en este momento instruyo al secretario ejecutivo para que en la próxima sesión ordinaria, una vez que se pueda hacer un análisis más exhaustivo del funcionamiento del sistema, se presente a este consejo general un informe. Quiero agregar un par de cosas. El Partido del Trabajo presentó a la Presidencia, como se mencionaba por don Pedro, la solicitud de información, una solicitud de información justamente con los planteamientos que hacía de hacer en la mesa. Hubo una respuesta de la Secretaría Ejecutiva en su momento, en donde, entre otras cosas, se le entregó a la representación del Partido del Trabajo un reporte con el histórico de registro de datos del sistema de cómputos distritales y de circunscripción, con cortes de cada diez minutos desde el momento en que se abrió. Bueno, este reporte, por cierto, lo digo, está a disposición de aquella representación partidista del Poder Legislativo que lo quiera solicitar, en el momento en que alguno de ustedes quiera, con independencia del informe, con independencia de la auditoría que ha instruido, hacer un análisis a partir del avance, de la progresión, con cortes de cada diez minutos, del reporte histórico, de la bitácora de funcionamiento de este sistema, puede hacerlo. Esto es una institución abierta al escrutinio público y no tiene nada que ocultar. Y bueno, la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, prospuso el inicio de la fase de prevención con el que iniciará la cancelación del registro del Partido Humanista, pues su representante, Ricardo Espinosa López, no se presentó a las audiencias. De esta manera, pues avanza mucho más rápido el procedimiento. Y es momento de irnos al estado de Michoacán, porque allá Nayeli Pedraza Huerta, esposa de Arquímides Oseguera, exalcalde de Lázaro Cárdenas, Michoacán, quien actualmente está preso por presuntos nexos con el cártel de los Caballeros Templarios, pues obtuvo una curul dentro del Congreso del Estado. Así lo dio a conocer este día el periódico El Mural. Y continuando en el estado de Michoacán, le menciono que el Partido de la Revolución Institucional, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, presentó una impugnación contra la candidatura de Silvano Aureoles ante el Instituto Nacional Electoral, bajo el argumento de que rebasó los topes de campaña establecidos en la ley, que eran de 45 millones de pesos. El PRI será el partido con mayor diputados al seno del Congreso local. En el caso de diputados al Congreso Federal, el PRI es el que obtuvo más triunfo. Tenemos siete reconocidos y con constancias de mayoría entregadas por el Instituto Nacional Electoral y cinco en manos de otro partido político. Por lo tanto, en elección federal, el PRI sigue siendo mayoría en el estado de Michoacán. En el esfuerzo de todos, en la construcción de la mejor campaña que se realizó en Michoacán, conducida por el partido, conducida por la coordinación de campaña y con el esfuerzo de cada uno de ustedes y de nosotros como candidatos, el PRI pudo realizar, sin duda, la mejor campaña política de esta contienda. Ahora nos vamos a abordar el tema de acción nacional. El dirigente del partido, Gustavo Madero, pues señaló que la elección de este proceso electoral es que para el 2018 tendrán que estar realizando alianzas. Y es que, pues después de los resultados que se dieron a conocer tras el 7 de junio, pues muchas voces panistas se alzaron para criticar la labor de Gustavo Madero al frente del partido, ya que consideraron que los resultados pues habían sido un total fracaso. Ante esto, Gustavo Madero mencionó que si bien pues hay retos, también lo más importante dijo es ver quién le puede ganar al PRI. Esto después también de que se diera a conocer el destape de Margarita Zavala por la presidencia de la República. Buenas tardes. En días pasados comenté mi parecer sobre los resultados electorales obtenidos por el PAN. Dada las graves circunstancias actuales, considero que el PAN debe buscar entre sus liderazgos un dirigente nacional de consenso. El partido tiene hombres y mujeres a la altura de este desafío y confío en que en el PAN podremos tomar la mejor decisión. Los resultados de la jornada electoral del domingo pasado arrojan valiosas lecciones que debemos entender y atender. Los mexicanos han mostrado un enorme nivel de responsabilidad cívica al salir a votar. Gracias a ellos hubo muchos cambios a nivel local. Los votos de los ciudadanos sirvieron para castigar a malos gobiernos, sea a través de la alternancia política, de nuevas agrupaciones políticas o a través de candidaturas independientes. Los ciudadanos están haciendo lo suyo en nuestra democracia. Los políticos no. México no está creciendo económicamente como se necesita. No contamos con un sólido Estado de Derecho y ha habido un deterioro generalizado de la vida pública. La persistencia y agudización de estos problemas abren una enorme distancia entre los políticos y los ciudadanos que se traduce en el descrédito de los partidos y de la propia política. Me queda claro que reconciliarse con la ciudadanía es la tarea fundamental de quienes queremos un México mejor. Por estas razones he decidido que en los tiempos que señala la ley electoral buscaré la presidencia de la República. Construiré de la mano de los ciudadanos un proyecto nacional que congrega a panistas, claro, pero también a quienes han votado por otras alternativas políticas y a quienes han dejado de creer en los partidos como un instrumento de nuestra democracia. Voy a recorrer el país, escuchar a la gente, hablar de nuestras posibilidades y de lo que queremos para el futuro. Estoy convencida que podemos darnos en la elección del 2018 un gobierno que dignifique la política para beneficio de los ciudadanos. Un gobierno que esté a la altura del México que queremos, el México que merecemos. Muchas gracias. Sin embargo, el anuncio de las aspiraciones de la esposa del expresidente Felipe Calderón Margarita Zavala para buscar la candidatura presidencial para las elecciones de 2018 generó polémica y posiciones encontradas entre liderazgos del partido. El gobernador panista de Guanajuato, Miguel Márquez Márquez, señaló que tanto Ricardo Anaya, quien también se destapó como aspirante a la Dirigencia Nacional de Acción Nacional, como Margarita Zavala, pues están garantizando una unidad dentro del partido. Al respecto, el senador Javier Lozano consideró como prematuro el destape de su compañera de partido, Margarita Zavala, por la actual coyuntura que atraviesa Acción Nacional. Y en ese mismo sentido se pronunció Roberto Gil, quien dijo que ahora el partido se encuentra en un ambiente de tensión innecesaria. Y es que cabe señalar que pues hay muchos dentro del PAN que también están aspirando a contender por este cargo de presidente de la República el próximo 2018. Nos vamos al Distrito Federal, porque por las presuntas irregularidades detectadas, pues el PAN en el Distrito Federal estará impugnando ante el Tribunal Estatal pues el 18% de las 12.624 casillas instaladas en la Ciudad de México para anular los votos registrados en ella. Esto pues ya se hizo, este procedimiento, esta petición ante el Tribunal Electoral. la Unión Federal. la Unión Federal. ¡Gracias!